...internacional como uno de los lugares ideales para la pesca deportiva y en especial de la especie del marlin. No por nada a los cabos se le conoce como la capital mundial de la pesca de su majestad el marlin. Entre los llamados picudos, además del pez vela y el pez espada, el marlin es el más abundante. Aquí puede ser azul, que normalmente es el de mayor tamaño, negro, rayado, que es el más común, y blanco, que en estas aguas es más bien raro encontrarlo. El marlin habita en aguas cálidas y en esta zona, la mayor parte del año, la temperatura promedio del mar favorece su desarrollo. Se alimenta principalmente de peces y calamares, y usualmente se desplazan solos o en pareja. Frecuentemente se le encuentra entre las 2 y 15 millas de la costa. Aunque todo el año se le puede localizar, de octubre a marzo es la temporada ideal, por lo que los torneos con premios importantes se realizan precisamente en estas fechas. El Bill Fish, suerte dependerá mucho de la temperatura del agua, pero cuando ésta llega a los 27 grados, las posibilidades de atrapar uno aumentan. Entre los torneos más importantes que se celebran en Los Cabos año con año, se encuentra el torneo organizado por la International Game Fish Association, la ICF de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, y el más famoso de todos, que es el Bisbi. Cabe mencionar que una de las campañas que más se han promovido en los últimos 10 años es la de Pesquelo y Suéltelo, que consiste en capturar al pez y liberarlo para preservar esta especie y así asegurar esta actividad que beneficia a cientos de familias que viven de la pesca deportiva, ya que deja un importante derrama económica en hoteles, restaurantes, tiendas y otros servicios turísticos. Nosotros nos encontramos aquí en la Marina de Cabo San Lucas, al sur de la península de Baja California, en vísperas del inicio del torneo más importante de la pesca del marlin, una bolsa de 5 millones de dólares, sin duda, el de mayor cuantía en todo el mundo. En la visión de poderosas motocicletas, otros atractivos visuales deambulaban por esta zona de la dárcena, como cada año o como en cada evento. Y por fin, poco antes de las 8 de la mañana, decenas de embarcaciones de todo tipo se alistaban para el disparo de salida, mientras a bordo del barco Insignia, reporteros, fotógrafos, autoridades y aficionados en general, eran testigos del inicio del torneo, que duró tres días. La invitación a toda la audiencia hispana que nos ve en más de 50 países. Bueno, de que nos visiten en Los Cabos, en Cabo San Lucas, que visiten Baja California Sur, que tenemos grandes atractivos naturales, nuestras playas, nuestras islas, nuestros oasis, nuestras pinturas rupestres, tenemos nuestras misiones, tenemos nuestras bellezas naturales, y bueno, la hospitalidad de la gente que ha sido de calidad. Entonces, bienvenidos a Baja California Sur, bienvenidos a Los Cabos. Después de las tres jornadas de pesca, el afortunado ganador fue en esta ocasión un mexicano de Cabo San Lucas, miembro del equipo Angels and the Batman, obteniendo casi 750 mil dólares. Hay un marlin de 620 libras, capturado por David Zárate. ¡Vico! 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 ¡Toma el primer lugar! ¡Primer lugar! ¡De aquí de Cabo San Lucas! ¡Oye, todos felices de la vida, ¿no? Más que nada, encantado de ver. Ya creo que ya ganaron la salida. ¿Vocas se cerró la báscula? Ya se cerró la báscula. Felicidades. Gracias. Cabo San Lucas, felicidades David. Ganadores virtuales del Bisbi Torneo más rico del mundo. Música